Hola, en este video vamos a realizar el siguiente ejercicio. Encuentre el espectro de frecuencias de la función GDT mostrada a continuación. Como se puede ver, GDT es una función impar, está compuesta por una sinusoide. Vamos a definirla para encontrar su transformada de Fourier y con ella el espectro. GDT es de menos pi a pi, tiene la variación de una sinusoide, de hecho es un seno, entonces es de la forma A seno de omega prima T. Vamos a llamarle omega prima porque es una constante, la frecuencia angular de ese seno. A es la amplitud pico que como podemos ver es 1, omega prima es la frecuencia angular en radianes por segundo de esta sinusoide y como toda sinusoide se define como 2pi entre lo que dura un ciclo de esa sinusoide, o sea el periodo de esa sinusoide. ¿Cuánto vale el periodo? O sea, ¿cuánto dura un ciclo de esa sinusoide? Se ve que un ciclo completo dura 2pi. Entonces estamos hablando de que es una sinusoide, un seno con frecuencia angular de un radian por segundo. Vamos a sustituir los valores omega prima y seno. A vale 1, entonces sería seno de omega T, donde omega también vale 1, sería la función seno de T de menos pi a pi. Y como se puede ver, vale 0 esta función GDT en otro caso. Bien, la transformada de Fourier de GDT, llamémosle G mayúscula de omega, por definición es esta integral. Vamos a realizarla, la integral de menos infinito hasta menos pi, pues la función es 0, por lo tanto es 0 esa integral. De menos pi a pi, la función es seno de T por E a la menos j omega T diferencial de T. Y de manera similar, de pi a infinito, pues esto vale 0. Vamos a resolver esa integral. Resulta muy sencillo sustituir por Euler, seno de T por la identidad de Euler es E a la JT menos E a la menos JT sobre 2I. Entonces G de omega la podemos encontrar muy rápido sustituyendo estas exponenciales. Perdón, sustituyendo este seno por las exponenciales. Vamos a sacar la constante 1 en 2I. Y tenemos las exponenciales que se están multiplicando y eso significa que se suman exponentes. Aprovechando que vamos a integrar con respecto a T, vamos a factorizar ahí lo que se puede factorizar. 1 menos omega por T. Observemos, E a la JT es este término y E a la J menos omega T es este término. Vamos a multiplicar ahora el otro término, las otras dos exponenciales, se suman exponentes. Y podemos factorizar la J y la T, sacamos el signo también. E a la menos J1T es este, E a la menos J omega T es este. Vamos a hacer la integral. Tenemos que la constante pasa dividiendo, que es todo lo que multiplica la T, es una constante. De menos pi a pi. Vamos a hacer lo mismo aquí. Pasamos dividiendo, este menos con este menos se hace más. Y a la menos J, 1 más omega por T, de menos pi a pi. Esta I podría salir de nuestro término, la vamos a factorizar y aquí tendríamos 2I cuadrada. Aquí nada más nos queda 1 menos omega. Vamos a sustituir límite superior menos límite inferior. Este signo lo podemos poner de una vez aquí. Vamos a hacer lo mismo. Recordemos que la I ya la factorizamos. 1 más omega por pi, menos, este menos con este menos se hace más. Y bueno, ya tenemos ahí nuestra expresión. Vamos a simplificar lo que se puede simplificar. Y cuadrada es menos 1, entonces tenemos menos 1 medio aquí. 1 menos omega, desarrollamos la exponencial de E a la J pi por E a la menos J pi omega. Menos E a la menos J pi por E a la J pi omega, multiplicando estos términos. Vamos a hacer lo mismo de este lado. E a la J pi por E a la J pi por E a la J pi omega. Bien sabemos, según la identidad de Euler, que a la J pi se puede reducir a coseno de pi menos J seno de pi. Como seno de pi es 0 y coseno de pi es menos 1, entonces esta es una constante igual a menos 1. Vamos a sustituir menos 1. De hecho pasa si este es más o este es menos. Observen, si este es más, este es más. Si este es menos, este va a ser menos. Pero bueno, finalmente E a la más menos J pi siempre va a ser menos 1. G de omega es entonces menos 1 medio. Vamos a sustituir, 1 menos omega. Aquí tenemos menos E a la menos J pi omega. Este menos con este menos se hace más. E a la J pi omega. 1 más omega. Este es menos E a la menos J pi omega. Este menos con este menos se hace más. Bueno, ¿qué más podríamos hacer? Ah, obsérvese que el numerador, este numerador es una diferencia de exponenciales. Una diferencia de exponenciales con signos contrarios nos da alusión a un seno. Fíjense, E a la J pi omega menos E a la menos J pi omega. ¿Qué es lo que tengo aquí? Nada más que lo acomodo de esta forma. Esto es lo que tengo aquí. Si yo divido entre 2, 2i y multiplico por 2i, claro que sí, para no alterar, ¿qué es lo que tengo? Este término es un seno, seno de pi omega. Y aquí tenemos exactamente lo mismo, son las mismas exponenciales que tenemos aquí. Entonces vamos a simplificar sustituyendo por un seno. 2i menos 1 medio, 1 menos omega es 2i seno de pi omega, más, aquí también tenemos un 2i seno de pi omega. Vamos a factorizar, vamos a hacer la operación de suma de fracciones, que tendríamos aquí. 1 más omega que multiplica 2i seno de pi omega, más, ahora este entre este, 1 menos omega, 2i seno de pi omega. 2i seno de pi omega, menos 1 medio, aquí tenemos 1 al cuadrado, menos omega al cuadrado. Vemos que como factor común está el 2i seno de pi omega. Esto va a multiplicar a este término, esto va a multiplicar a este término y también a este término. Se va la omega y tenemos menos 1 medio, un 2, o sea, 4i seno de pi omega entre 1 menos omega al cuadrado. 4 entre 2 es 2, menos 2i seno de pi omega, entre 1 menos omega al cuadrado. Este menos podríamos ponerlo en el denominador, lo ponemos en el denominador y tenemos 2i menos 1. Esto es g omega, g de omega, este en el formato cartesiano, es puramente imaginario, como se puede ver, 0 de parte real. Y aquí tenemos 2 seno de pi omega, que multiplica a omega al cuadrado menos 1, como parte imaginario. Bien, ya tenemos la transformada de Fourier, ahora vamos a graficar la magnitud de g de omega y la fase. ¿Magnitud de g de omega quién sería? Recordemos, es la parte real al cuadrado, que vale 0, más la parte imaginaria al cuadrado. Al elevar al cuadrado, pues se vuelve positiva esta expresión, se suma con un 0, se le saca raíz y sigue siendo la misma, pero en su versión positiva. O sea, 2 seno de pi omega entre omega al cuadrado menos 1, pero es la versión positiva, lo vamos a indicar con las barras, que significan valor absoluto. Ya tenemos la magnitud, vamos a encontrar ahora la fase. Como sabemos, la fase de un complejo está definida como arco tangente de la parte imaginaria entre la real. La imaginaria, como vemos, pues es esa expresión, todo lo que multiplica la i. 2 seno de pi omega. Y la real, pues vale 0. Si el numerador es mayor a 0, pues esto sería 90 grados. Si es menor a 0, menos 90 grados. Aquí tenemos entonces la fase. Vamos a graficar. Ahí tenemos el espectro de magnitud de g de omega. Aquí no indicamos las barras, pero es la magnitud de g de omega. Y no las indicamos porque el graficador no entiende las barras, no las interpreta como una simple nomenclatura, sino no sabe qué hacer. Entonces, esta es la magnitud de g de omega. Como se puede ver, es una función par. Y aquí tendríamos la fase, que oscila entre 90 y menos 90, 90 y menos 90, porque g de omega es puramente imaginario. La fase está en azul, la magnitud está en rojo. Como se puede corroborar, el espectro de fase es impar, es una función impar. Y el espectro de magnitud, ahí se ve que es par. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos en el siguiente.